¿Ya se publicó por fin el Plan B? ¿Qué implicaciones tiene? Bueno, ahora que se publicó, lo que procede es que al iniciar la vigencia puede impugnarse. Ahora sí, el Plan B está promulgado y su vigencia arrancó a partir de la publicación. Cuando se notifica en el Diario Oficial de la Federación, surte efectos de notificación para todos los mexicanos y las mexicanas. Y desde este momento puede ser impugnado por las vías jurisdiccionales y por las acciones que la Constitución señala. Es acción de inconstitucionalidad que pueden presentar las minorías legislativas, el 30%, 33%, o bien los partidos políticos con registro definitivo o las personas físicas o morales que se sientan agraviadas con la decisión del Poder Legislativo. Yo siento y percibo que a partir de ahora se presentarán estas acciones de inconstitucionalidad en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Seguramente la Corte ya está preparada para admitirlas y recibirlas y en un plazo prudente resolver. Entonces, está subyúdice. A pesar de que está vigente, puede resultar que el ministro ponente o la ministra ponente pueda determinar, como en el caso de las otras dos leyes, una suspensión provisional. Hay dos tipos de suspensiones, la provisional y la definitiva. Y en el caso de las otras dos leyes, hay suspensión de la aplicación de las normas jurídicas que se aprobaron en diciembre y que empezaron su vigencia desde diciembre. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que todo queda detenido hasta que los ministros resuelvan el Poder Legislativo? Si hubiese suspensión de las cuatro leyes que hoy se publican, por supuesto, queda detenido. No se aplica la norma jurídica aprobada hasta que se resuelva el fondo de la acción de inconstitucionalidad planteada. Oiga, senador, se espera una lluvia de inmediato, por lo menos, de recursos. Sí, muchos de ellos laborales por la cantidad de despidos que implica la publicación de hoy en el INE y su estructura en la República Dominicana. Sí, hay en los transitorios una serie de medidas para el caso de los trabajadores. Pero repito, si el ponente ministro o ministra decide otorgar la suspensión provisional, no se mueve nada. Queda como está, incluyendo a los trabajadores, incluyendo las áreas de compactación. Es decir, no los corren de inmediato, no cierran. No, no va a ser así, no va a ser así. Se establecen plazos de valoración y se establecen mecanismos para los trabajadores. Es un asunto que así se aprobó por la mayoría, pero yo espero que la Corte resuelva y va a resolver en el plazo correcto, en un plazo breve, por la magnitud y por la naturaleza que esto implica en la vía democrática del país. Yo creo que sí sería desmembrarlo, ¿no? Digo, el lunes en la sesión del Consejo General del INE los consejeros decían que son hasta 6 mil trabajadores. No lo saben, ni ellos. Ellos ya tienen estimación. A lo mejor, pero no se puede saber sino hasta cuando se aplique concretamente la ley. Pero cualquier trabajador, cualquiera que pierda su empleo, me parece desafortunado, cualquiera. O sea, ¿pueden ser menos o más? No lo sé, porque se tienen que hacer todas las tareas y todos los mecanismos para la selección de los trabajadores y la compactación de áreas, lo establecen los transitorios, pero obviamente todo mundo va a esperar la aplicación de los recursos y la decisión de la Corte. Y hay contenidos en esta reforma que también van a impactar de manera directa a los que vamos a votar el día de la jornada electoral cuando nos toca. ¿De eso qué nos puede comentar, senador? O sea, ¿sería, por ejemplo, conveniente que el mismo día de la elección, como dice el Plan B, se dé a conocer ya, se inicie el cómputo oficial de los votos y se dé a conocer esa noche ya resultado del avance de ese cómputo ya oficial? Sí. ¿Y no se espera hasta el miércoles? Seguramente va a ser. No todo el contenido normativo es desafortunado. Yo lo dije en su momento en el voto particular que presenté cuando voté en contra de la reforma en diciembre. Yo había planteado nueve bloques de inconstitucionalidad. ¿21? Sí, nueve bloques conteniendo varios artículos incluso aislados de cada ley. Pero vamos a esperar. Yo tengo confianza en que… O sea, ¿tiene cosas buenas como eso? Sí, la urna digital, la electrónica. Tiene procedimientos y tiene normas que deben de atenderse, aun cuando yo vote en contra. Lo dejo muy claro, no voy a cambiar mi posición, no voy a cambiar mi decisión. Pero yo les diría a todos que no hay que precipitarse, ni confrontarse, ni polarizarse y menos insultarse y pelearse. Vamos a esperar que la Corte resuelva en los próximos días. Porque además yo creo que alguno de los presidentes de las cámaras ejercerá su derecho para que se considere como un asunto prioritario de acuerdo con la Constitución. Y basta con que un presidente de la Corte, presidente de la Cámara, de senadores o presidente de la Cámara de Diputados, se dirija al presidente de la Corte y le pida que lo considere como un asunto de carácter público prioritario para que prioricen ese tema. ¿Arranca bien este procedimiento ya de que la Corte reciba este cumulo de inclinaciones que ya se ha anunciado ahora? Cuando ayer el jefe del Ejecutivo se refería como florero a la nueva presidenta. Yo no tengo ninguna calificación contra ella ni contra ningún miembro del Poder Judicial. Creo que hay omisión en la justicia y creo que hay un déficit en la justicia. Y estoy preparando una reforma en materia de justicia, pero no quiero personalizar mi no simpatía por algunos actos que se están ahora dando a conocer y ejerciendo por el Poder Judicial. Me preocupa mucho lo que está pasando entre los poderes, pero es parte del proceso de transformación que vive el país. Al menos nosotros tenemos plena libertad y plena independencia como poder legislativo y debemos reconocer que el presidente de la República, el licio López Obrador, jamás ha interferido en nuestro trabajo en el Senado. Y eso es mucho, porque yo he sido legislador muchas veces, nueve ocasiones en nueve legislaturas y jamás había visto este respeto que el presidente tiene sobre el Poder Legislativo. Y eso, como miembro del Poder Legislativo, me parece bien. Pero no me voy a involucrar en ningún otro poder, ni voy a adjetivizar o descalificar algún miembro de esos poderes, porque lo que tenemos que hacer es reformar la Constitución y la ley para que sean más eficaces y no tengan tan amplio criterio discrecional en resolver las controversias que se les plantean en materia constitucional y legal. Doctor, yo tengo una precisión. Ayer, Lorenzo Córdoba, pues públicamente despidió y le dio las gracias al secretario ejecutivo porque ya había entrado en vigor este plan B. Y también se habla de que para el viernes o el lunes se espera un despido masivo de trabajadores. ¿Esto no va a proceder así? No, no va a ser así. Están equivocados. En los transitorios, el legislativo previó eso. Si ustedes ven los transitorios, se establecen plazos, incluso hasta agosto. Va a haber selección de trabajadores. Los propios transitorios lo refieren de manera muy clara. Sin embargo, repito, no va a haber ese despido masivo y yo creo que esos son de los temas que la Corte pudiera resolver. Así es que no hay que adelantar vísperas. Resolver a favor de los trabajadores. Es probable. El tribunal, incluso. Hay algunos recursos que pueden caer en el Tribunal Federal Electoral y hay otros que pueden caer en la Corte, como las acciones de inconstitucionalidad. Y seguramente vamos a ver en ambos cuerpos jurisdiccionales este tipo de demandas o de recursos de inconformidad que se plantearán de acuerdo con la ley, con un derecho legítimo de quienes se sientan ofendidos o agraviados con estas reformas. Oiga, ¿el tribunal también puede revertir ese despido de trabajadores considerando que a ellos se les atribuye la resolución de conflictos laborales de acuerdo con la resolución? El tribunal puede resolver en determinados asuntos, Claudia. El tribunal tiene cierta competencia que le queda atribuida como última instancia. Y la Corte, acciones de inconstitucionalidad. Oiga, senador, por otra parte yo le quiero preguntar. Ya ayer ustedes ya sacaron los dos consejeros del INAI, pero el consejero Rafael Luna, bueno, fue elegido entre muchas diferencias por parte de la oposición, pero también por parte de legisladores de su bancada. Normal. Que acusaban que era el último lugar. ¿Por qué elegir al que había salido en el último lugar? Mire, yo tengo una buena opinión de Rafael, mal haría si yo hablara mal de él. Para mí los dos, Yadira y Rafael, son personalidades de mucho prestigio y de mucho trabajo. Yo no quise intervenir en el debate porque me pareció demasiado sesgado y trato de no confrontar. Pero tanto Yadira como Rafael Luna son expertos. Uno de ellos, Rafael Luna, es, que no lo dicen en sus discusiones, maestro de la UNAM desde hace más de 30 años. Incluso su tesis doctoral fue con mención honorífica. Es un maestro de posgrado de la UNAM. El tema es la transparencia, es lo que dicen que no pasa. Es constitucionalista. Y en 15 minutos de comparecencia y de una discusión es demasiado subjetivo. Yo creo que el propio perfil de él es muy loable y formado. No se le acusa de corrupción, no se le acusa de deshonestidad, no se le acusa de un pasado tormentoso. Es simplemente el que era jurídico del Senado, ahora es planteado como parte del INAI. No, yo creo que ambos, y ahí yo defiendo ambos porque la mayoría calificada así lo decidió. Pero yo incluso conozco a la mamá, que no sabía que era su mamá, de Yadira, porque es una mujer extraordinaria. Provienen de la cultura del esfuerzo ambos. Provienen desde abajo. Y le digo, Rafael Luna es maestro universitario por más de 30 años, ha formado generaciones. Es maestro de la UNAM y para mí es injusta la descalificación, para mí es injusta la actitud. Y lo de Morena al interior es normal, porque a pesar de que se votó el procedimiento dentro de Morena, un día antes, 25 días, se votó, no se cumplió el acuerdo. Y eso habla mal de que si se hacen acuerdos hay que honrarlos. Pero se votó por el grupo parlamentario. La mayoría que votó por él se sostuvo en el pleno. Y los que votaron en contra de él porque querían a otra persona, a Bonilla, que proviene de la Ciudad de México, ¿cómo se llama? También muy bueno, se apellida a él Bonilla, pero tuvo 10 votos en contra, Rafael y 25. O sea, se votó. Nosotros agotamos las instancias internas. Y el acuerdo fue con todos los grupos parlamentarios, realmente con todos los grupos parlamentarios, PAN, PRI, PRD, todos, con excepción del PT y el PES que no acompañaron, todos los demás estuvieron de acuerdo. Doctor, pero legisladores de su partido que votaron en contra argumentaban que usted lo puso porque él trabajó con usted en la alcaldía Gautemoc. Bueno, pues ellos dicen muchas cosas y les expreso mis respetos. Pero sabe mucho Rafael Luna. Es un hombre imparcial, profesional, es un doctor en Derecho y es maestro universitario. Confío en que vaya a estar bien. El senador Carabiotto acusó que cinco senadores, cuatro o cinco senadores, pues eran los que ordenaban y mandaban aquí en el Senado. ¿Usted se considera uno de esos cinco senadores dueños del Senado? Yo me considero un senador digno y le mando un abrazo. Ojalá y la próxima pudieran tener mayoría para que puedan ellos proponer a alguien que consideren pertinente y podríamos acompañar a la mayoría de ellos. Oiga, senador, y yo finalmente quiero preguntarle, ¿ya está preparando esa comunicación por escrito para invitar a los aspirantes, a los gobernadores, a su dirigente a este encuentro que decía usted ayer? Sí, ya he hablado con algunos. Creo que es conveniente porque si no hay reglas y si no hay condiciones, se van a seguir presentando este tipo de denuncias. La denuncia presentada por la senadora Michelle Malú, sí es una… la estaba leyendo, me la pasaron y tiene contenido, no es una simple denuncia. Yo no estoy de acuerdo con ese tipo de prácticas y de denuncias internas, pero está sustentada. Y lo malo de esto es que, a pesar de que es interna, se puede exteriorizar y cualquier ciudadano de cualquier partido la puede presentar, la misma a quejas del INE o a quejas de la fiscalía o a denuncia de la fiscalía. Y estamos dando elementos a nuestros adversarios para que a nuestros abanderados o a nuestros aspirantes, incluyéndome, pues los hagan talco, los despadasen. Nosotros estamos dando los elementos para que eso suceda. Y por eso se requiere cuidar la Constitución y la ley. Actuar escrupulosamente en el proceso interno cuando éste comience. No adelantar campañas, no verse tentado por campañas personalizadas y no usar recursos económicos, sean públicos o privados, en beneficio propio. Todo eso hay que quitarlo, eliminarlo para evitar tentaciones. ¿Con quién se puso en comunicación? He hablado con varios. ¿Con Marcelo Ebrard? Varios. ¿Con Trovi Acher? Varios, varios. ¿Y qué le dijeron? Sí, pronto. ¿Creen que coincidimos? Creo que coincidimos. Porque si no será una escena difícil de compaginar. ¿Ya tienen fecha para reunirse? No sé, estoy apenas en ese proceso. ¿Pero están de acuerdo ellos? Están de acuerdo. En principio solo hay que empatar agendas y buscar lo que podamos hacer. Pero mientras haya ausencia de reglas, mientras haya bateo libre, mientras haya tolerancia a este tipo de prácticas que pueden resultar en desventaja, no solo para los internos, sino para todos los partidos, estamos ante una grave situación. Pero podemos decir que sí, confirmar que ya habló con sus tres compañeros. No he terminado de hablar con todos, pero ya estoy hablando y obviamente les he dicho que esto puede terminar mal si no somos cuidadosos y eso nos puede representar riesgos en la elección. Oiga, yo le quiero hacer otra pregunta. Ya le dieron una resolución final a la ministra Yasmín Esquivel. Está bien, usted es universitario y siempre ha defendido la UNAM, acallada la UNAM, pero además de acallada la UNAM, viene la discusión del Plan B para la Suprema. ¿La ministra está en condiciones de emitir un voto a favor o en contra de esas resoluciones? ¿No cree que ya está muy politizada o muy desgastada la imagen de la ministra Esquivel? No debería de politizarse. La ministra Esquivel lo que hizo fue acudir a los recursos de amparo a los que tiene uno derecho. Pero no es definitivo. Y ya le consiguen la suspensión definitiva. Pero eso implica solamente… No, miren, déjenme explicarles más o menos. Cuando se promueve un juicio de amparo, el juez puede otorgar una suspensión provisional para detener los actos que reclama, que son motivo de su invasión o la invasión a su esfera de derechos humanos, que es lo que acudió la ministra, le concedieron la suspensión provisional hace unos 20 días y acaban de concederle la suspensión definitiva. Quiere decir que ella está protegida por la justicia federal y tendrá que resolverse el fondo del amparo. Pero la universidad, como tercero interesado o también como tercero perjudicado, puede inconformarse con la resolución del juez de haber otorgado la suspensión definitiva. Y es parte en el juicio para presentar lo que ellos consideren pertinente. Entonces, yo diría litiguen en el tribunal, no litiguen en los medios. No es correcto que se politice la justicia, ni tampoco que se judicialice la política. No tiene ningún inconveniente jurídico, jurisdiccional la ministra y ella debe de seguir trabajando hasta que haya una resolución que no le permita hacer eso. Esa es la verdad. Pero su imagen no está muy desgastada para meterse a la discusión. Mire, no me meto a las imágenes yo. Yo soy jurista, soy abogado, estudié Derecho y soy maestro de la UNAM. A lo mejor mi imagen no es buena, pero yo qué culpa tengo no caerles bien a todos. Pero soy un hombre limpio. Pero usted no se robó dos testes. No, no, yo no me robé nada. Nunca en mi vida me he robado nada. Trato de ser siempre un hombre honesto, pulcro y cuidadoso. Pero no es fácil mantenerse así y aún así me difaman y me calumnian. Así es de que no, la imagen es algo subjetivo. Pero vamos a ver. Échenle ganas. ¿Tiene otra pregunta? Exprímanme. Ahora vengo hecho tigre. No despierten al tigre. Gracias, senador.